La idea era dejar salir lo que quisiese salir, creo que me va a poner una multa, es el único problema, la pagaré, es como 400 euros de multa. El trabajo más difícil que he realizado en mi vida, esto de ser madre, ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Definitivamente la separación de Shakira y Piqué ha estado rodeada de rumores y de mucha polémica, y a pesar de que ambos famosos de alguna forma habían evitado hablar del tema, finalmente la colombiana Shakira estuvo contando parte de este difícil momento que le ha tocado vivir, así que era imposible no preguntarle en estos momentos cómo le está yendo justamente con todo este proceso de la separación. Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo, ha sido difícil no solo para mí sino también para mis hijos, increíblemente difícil. Tengo paparazzis acampando frente a mi casa 24-7 y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida, pero luego en el colegio escuchan cosas de sus amigos y simplemente les afecta. ¿Pero cómo entonces han lidiado los pequeños niños con esta situación? Porque evidentemente, sin duda alguna debe ser increíblemente difícil para ellos. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es simplemente un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento, pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que sería la relación que tenía con el padre de mis hijos. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Así fue entonces que Shakira confesó que en este momento está solamente ella, los niños y su familia y sus amigos. Creo que las mujeres somos resilientes. Tenemos esa resiliencia que es innata y estamos destinadas a alimentar y a cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto, me las arreglo supongo, recordándome a mí misma que necesito ser el ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea y en lo que yo quiero que se conviertan. Esa es mi mayor fortaleza, ese es mi motor más poderoso en este momento. Shakira también destacó que al final Gerard Piqué siempre será el padre de sus hijos. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.